Gozaba donde yo y no, domingo no va a notar Pa' ni que n'aygo' de mi, pongo este mo' asa' Te amo y me de to' pa' se huiré hay juvema Hace a pentea y me va, de gente hay co'a pensar Un min de ot' mi mi, ni hay mo' a cuica' en gamba Pa' na' mi cuela luba, y po' que hoy te dese Hace a pentea y me va, de gente hay co'a pensar Un min de ot' mi mi, ni hay mo' a cuica' en gamba Tego en gamba' en gamba' en Gateru 3 Música Usted clave el paite, debe entender yo paite Música Usted clave el paite, debe entender yo paite Usted clave el paite, debe entender yo paite Música 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 Pensame, me acostumbrado de experiencia ese yeje Hay falta de imá, ya yo es tu albón, dañe me gustó y no voy a ver Añe te aves, se delicado, aupesa siempre, añe sentí Música 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 Tenemos sí, sí Hace más bojita y bolea un mi bandesa Voy a botar hoy con hoja Se cojan bae, a la la en cuenta Voy a botar hoy con hoja Voy a botar hoy con mafí Lo cual creen que no te vean Por aquí llega el mío Voy a botar hoy con hoja Voy a botar hoy con tu segundo Llega en elévido Por acá está listo Hacemosseannería Y por la van a coser A ella botón de valle Se va a vender algo pa' ver De la lluvia y cueva A ganar peina esa Y cruela de ese engaño Después de unos cuantos años La ceja de Yara Arriba en yo en Coitepe Ase tante a otro lado Otro vez a mire en cabo No vale ni entristecer Ando hacia ella Este valle floreciente Tal vez no ya para siempre La lluvia y más van a ser O pa' la llambora el rumbo O pa' esa agua de esperanza Pero ya depositaba Cojana, peina y pirú Se ve en Guaraco y tuyú En los amigos O sea, malabia y ayer Y vos Ay, de Japón va a ser Vamos pa' la llambora el rumbo Vamos pa' la llambora el rumbo A ba' la llambora el rumbo Ya por la llambora el rumbo D Música Música Se copa o asada pe a torando a cuya y cuadra mía panas de esa Ay, cuadra se miente mamo para y me va hoy mero y te deje mojar Deje hui coser en laica tu mame y me hace besar y me voy a caer Ay, cuadra se miente y te deje mojar y me va hoy mero y te van deje mojar Deje hui coser en laica tu mame y me va hoy mero y te deje mojar Deje hui coser en laica tu mame y me va hoy mero y te deje mojar Música Olorosa florecita de extraña hermosura Regalo de la natura, hoy me engondeja el Carapé guapé engonde, la más hermosa y querida Tus pétalos cada día, esa y por ahí te ve Música Tú eres acodiciada, bella, flor, cara, pehueña Mamá luminosa estrella, te ven en el bollo ya A Correpama, Paraguay, como tú otras no existen Por eso le voy a decir que me hizo agua con la esa Música Por favor yo te lo ruego terminando ya mi verso Música El deseo de mi pecho, te montó mi agua O si no hayan tu tona, mi vida se acabaría Te empiezan mis florecita, se con las dos cojuelas Música Música Paese a novedad, a ella tañan de roja A mi ya nada me importa, acepta saber A malicia ni gondel, ya me llamo a beima Música 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 Ayer despedí otra Emilia, no es ayer bailar por ahí Ayer despedí otra Emilia, no es bailar por ahí Ayer despedí otra Emilia, no es bailar por ahí Ayer despedí otra Emilia, no es bailar por ahí Ayer despedí otra Emilia, no es bailar por ahí Ayer despedí otra emilia 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 Música 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 Amante, gusta, no se va a resolver más Debe año y te va, no va a ingotar Ella es prepa, hackee, tu pa' ahora o qué Se lo ve la gata, se va a entregar Ella es prepa, 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 se va a entregar Música 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 Música